Un día para Cuba. Yo exijo libertad de opinión en Cuba, que no se encancelen más personas por manifestar una opinión política diferente, que se liberen los presos políticos que aún no son libres, que se haga un debate nacional sobre el racismo en nuestro país, que se haga un debate popular sobre los cambios que vendrán, libertad religiosa, que los que tienen fe puedan manifestarla en los medios de difusión. Yo exijo que los trabajadores cubanos obtengan salarios decorosos, que puedan consumir. Sin consumo no hay economía. Que se libere la Internet privada en casa. Sin Internet no habrá desarrollo para el país. Yo exijo que de la misma manera que deseamos que se retire el embargo, que de poco ha servido, ustedes, el gobierno, retiren el bloqueo interno al cubano, liberen la economía privada interna y apoyen el espíritu ingenioso y creativo del cubano. Solo así construiremos una nación próspera y organizada.